A contar del 1 de abril comenzará a regir en Puerto Montt la ordenanza que regulará el comercio ambulante en gran parte del centro de la ciudad, principalmente entre los ejes Salvador Allende hasta Diagonal Germania, pasando por Antonio Varas, Urmeneta y Benavente. Situación que aún mantiene preocupados a gran parte de los trabajadores del sector centro. Desde el municipio dicen que ya están sosteniendo conversaciones con una serie de gremios del comercio ambulante para dar alguna solución a este conflicto. Nosotros hemos dado una ronda de conversaciones con algunas personas y algunos dirigentes, principalmente lo que es paquetería y bazar, porque la gente, el rubro de la verdura y frutas, ellos ya tienen soluciones. Conversaron con el señor alcalde, hubo una propuesta de parte de él que ellos aceptaron y propuesta que también se hace extensiva a la gente de paquetería y bazar. Y actualmente estamos viendo otro tipo de soluciones. La idea es hacer el filtro correspondiente, que sean gente realmente de escasos recursos, que vivan de esto en verdad, y darles también una respuesta, no es dejarlos en la calle y no es dejarlo así nada más sin un permiso. Lo preocupante es que los comerciantes dicen que continuarán vendiendo sus productos a pesar de la normativa, pero según explican desde el municipio, las sanciones son duras. Estamos hablando no solamente de multas, sino también en esta oportunidad la ordenanza habla de requisar, de comiso de las especies que estén vendiendo y se lleva a los tribunales. ¿Entonces están regulados por inspectores municipales? Inspectores, carabineros, de hecho ya comenzamos las reuniones. Hoy día acabamos de tener una reunión de trabajo en donde participó la Cámara de Comercio, participó carabineros, participaron diferentes gentes que están involucrados con lo que es la regulación del comercio. Y vamos a permanecer la próxima semana con capacitaciones también dirigidas a los inspectores que van a fiscalizar y principalmente a los carabineros de los distintos sectores de la ciudad. A inicios del año pasado, en Temuco comenzó a regir la ordenanza municipal que pretendía sacar al comercio ambulante del eje céntrico, lo que conllevó en una serie de incidentes entre carabineros y los hortaliceros de la calle Manuel Montt. Tomando como referencia estos hechos, la municipalidad de Puerto Montt dice tener todo coordinado para evitar situaciones como lo ocurrido en la Araucanía. Yo creo que no, porque estamos trabajando para dar soluciones. Yo creo que en Temuco la cosa fue llegar y sacar. Nosotros acá tenemos que conversar, son personas y hay propuestas. Quienes ven a esta normativa con buenos ojos es la Cámara de Comercio, los que esperan que esto sirva para reordenar el centro de la ciudad y así evitar aglomeraciones y problemas en el tránsito peatonal. ¿Ordena realmente a esta ciudad? Nosotros la verdad es que tenemos muchas expectativas sobre esta ordenanza, porque esto es histórico. Es decir, y hay que dar agradecimiento al alcalde y a los concejales que se dignaron realmente y fueron bastante valientes y tuvieron los cojones para realmente implementar una ordenanza junto con el Departamento Jurídico que va a cambiar la cara de esta ciudad. Esto va en directo beneficio de no tan solo los comerciantes establecidos, digamos, que han sufrido un grave daño por la presencia del comercio informal, sino que además va en beneficio del turismo, del turista, del ciudadano común y corriente que va a volver a recuperar ese barrio histórico para un paseo peatonal, un paseo como se merece esta ciudad. Esta ciudad ha tenido un desarrollo y va a tener mayor desarrollo todavía y no podemos seguir funcionando como estamos funcionando. Entonces yo creo que va a ser un ordenamiento que es necesario. Desde la Central Unitaria de Trabajadores dicen que el crecimiento de la ciudad debería hacerse de forma conjunta y no postergando al comercio ambulante a las periferias de la ciudad. Ya, y creemos nosotros que la ciudad debe crecer en forma armoniosa y debe tomar en cuenta a este tipo de trabajadores que también son parte de la estadística regional donde hay más del 30% de trabajadores independientes por cuenta propia y entre ellos los que ejercen la actividad de comercio en la ciudad de nuestra región. La CUT insiste en que esta normativa solo busca dejar al comercio ambulante de lado, no incluyéndolos en el crecimiento de Puerto Montt. La gente tiene que subsistir y creemos nosotros que acá va a haber mucha gente que va a sufrir mucho y nosotros sabemos de aquellas personas que tienen toda una historia detrás, familiar, que se ven obligados a ejercer esta actividad y no lo hacen ahora, sino que lo vienen haciendo por más de 20, 30 años y son personas que son parte también de nuestra cultura, de nuestra ciudad, de nuestra identidad y por lo tanto uno pide un poco más de altura de mira de parte de la autoridad del Consejo Municipal. La idea, dicen las organizaciones, es que situaciones como las ocurridas en la capital de la Araucanía no sucedan en Puerto Montt, por lo que esperan generar una mesa de trabajo que incluya a todo el comercio ambulante de la ciudad para así tener soluciones concretas y no ideas de llevarlos a uno u otro sector de la periferia de la comuna.